hola familia de en casa contigo como estáis bien bien que me estás tú chemita que tan muy bien muy bien aquí para presentaros esta nueva manualidad que se merece un 10 en belleza un 10 en versatilidad un 10 en reciclable un 10 perdonad la ramita un 10 en cosquillas en la nariz pero es igual mirad qué hermosura de hojas os vamos a hacer y que además os divierten porque te hacen cosquillas sobre todo es súper fácil de hacer súper barato bueno tan barato es que gratis que sale gratis y mira por ejemplo está esta negra la hemos hecho con el papel foam este que viene para envolver los aparatos de embalaje y ya lo hemos reciclado la de allá la del extremo la hemos hecho con papel de regalo y la que vamos a hacer hoy que es la que está aquí que es la de colores es la que vamos a crear con nuestras botellas famosas y maravillosas de plástico famosísimo bueno posible vamos a empezar a describir los materiales vamos allá pistola de silicona ramas secas botella de plástico lisas y ya con diferentes materiales hemos creado las hojas estas son las que vamos a hacer de colores estas son simplemente sin pintar de papel de regalo y de fondo embalar necesitamos también para decorar las flores pintura acrílica un cúter un pincel y unas tijeras esto es todo lo que vamos a necesitar entonces que vamos a hacer como vamos a hacer nuestra exclusivas nuestras exclusivas ramas vamos a empezar a preparar la botella cogemos la botella lisa la que vamos a utilizar para las hojas cojo el cúter y le hago la primera incisión que vamos a aprovechar porque hemos cogido esta botella de plástico porque vamos a aprovechar la curvatura que nos va a servir para que la hoja tenga esa curvatura natural entonces vamos a hacer la primera incisión que sería a partir de aquí cojo la tijera y empieza a cortar vale ya tenemos el primero esto no os preocupéis porque esto no tiene que quedar perfecto o sea que no os preocupéis porque eso de hecho va a ir recortado y aquí arriba para aprovechar también esta curvatura le hago una incisión aquí y lo mismo y recortó bien ya está bien ahora qué vamos a hacer con esto lo vamos a dividir en cuatro vamos a hacer un corte en cuatro para para coger cuatro partes empezamos una se calcula más o menos no os preocupéis que quede perfecto porque eso va a ir completamente recortado bien ya tenemos nuestras cuatro partes recortadas que vamos a hacer ahora proceso de pintura el proceso de pintura cómo va vamos a coger este yo hemos utilizado vamos a utilizar pintura acrílica pero tenéis que pensar que la parte brillante la parte brillante sí es la que va a quedar de frente entonces pintamos por el revés o sea por la parte de la curva dura del interior eso por la mente pero aquí vamos a dar brochazos según vayan cayendo vamos a dar brochazos cojo el blanco brochazos así hasta terminar ya se ha secado la tenemos seca y que vamos a hacer a recortar las hacerlas son muy fácil empezamos a hacer la forma de la hoja aquí no os preocupéis porque aquí la hoja va a ir de cualquier manera no van a ir todos iguales además una más grande de alguna más grande otra más pequeña vamos a aprovechar este ladito de aquí como naturaleza misma claro es que es que eso es lo bueno es otro por aquí y vamos al revés una por la otra la una para aprovechar en lo que es para aprovechar el el plástico el plástico otra para acá vamos a hacer una hora un poquito más gordita bien gordita y aquí tenemos una todavía más gordita bien bien aquí tenemos ya nuestras hojitas cortadas como lógicamente vamos lo vamos a hacer multicolor aquí yo ya veis aquí ya tengo recortadas pintadas en otros colores claro recortadas en otros colores veis que son los que vamos a utilizar para hacer la rama veis qué bonito bueno pues éstas las tenemos ya para hacerlo si queréis simplemente simplemente sin decorar sin pintarlas sin pintarlas pues simplemente cogemos una botella lógicamente de color para que se note la hoja si no no se notaría y ya las podemos utilizar otra opción como expliqué antes coger el plástico se de fondo de embalar se embalaje y las recortamos también queda muy bonito y lo hacemos en un color nada más otra opción cogemos el papel de regalo pero este que va a sí sí pues de navidad es un metalizado y ya utilizamos una cara y otra cara genial que queremos utilizar papel normal pues aprovechando yo que sé pues un mantel de estos de de estos que se ponen para que no manchemos las bandejitas y todo este rollo bueno pues cualquier cosa no queremos que queden por ejemplo los dos lados igual pues simplemente le ponemos con stick lo pegamos y lo recortamos con esto quiere decir que tenemos un montón de opciones para hacer las hojas bueno entonces ahora vamos a montar la rama a ver entonces muy fácil cogemos nuestra ramita entonces que tenemos que calcular tenemos que calcular que la ramita tiene que ir pinchada en el macetero exactamente entonces vamos a ver entonces qué vamos a hacer pues calcular unos 15 centímetros y empezamos a pegar la hoja cogemos aquí no os preocupéis porque va una para un lado otra para otro aquí de diferente manera y ya como queráis vosotros combinar los colores yo empiezo aquí eso sí importante que presionéis para que se seque porque esto se despega el plástico con la rama no sé por qué tiene tendencia no tiene no tiene mucho agarre pues hay que presionarlo bien en el secar la siguiente lo mismo cogemos otro color citó para el otro lado verde citó por ejemplo presionamos y así lo vamos a hacer todo hasta el final veis ya tenemos las ramitas y si va por favor colócalo sonores allá voy por favor sin cosquillas esta vez para adentro aquí vamos a colocarlo bien se ha caído una flor no importa queda como si hubiera caído la hoja las hojas se caen no se ha caído una natural natural como macetero que hemos utilizado como macetero en este caso hemos recortado la botella la hemos recortado por aquí y hemos hecho los piquitos que no tenéis una botella grande y tenéis un vaso bonito de color bueno pues utilizáis este tipo de vasitos y lo podéis poner arena arena dentro piedrecitas de colores por ejemplo para estamos utilizando la arena de gato arena de gato muy bien así que nada pues ya veis qué maravilla qué elegancia qué fácil de manualidad y que bien decorados estamos verdad sí sí pues así decorados estaréis vosotros ya sabéis nuestras recomendaciones que nos veáis mucho que nos quedáis mucho que lo recomendéis a todo el mundo y que os suscribáis muchos besos gracias chao